En casa del tronco no bailes, no, chica no bailes, mira que te digo que no, y tú que sí Mira que te digo que no, y tú que sí Como quiera que trates el baile ensayar En casa del tronco tú no debes bailar, un consejo yo te doy y lo debes de aceptar Tienes mucho que aprender, tú no sabes nada de amor Tienes mucho que aprender, tú no sabes nada de amor En casa del tronco no bailes, chica no, no bailes En casa del tronco no bailes, tú no vayas a bailar, tú no vayas a inventar En casa del tronco no bailes En casa del tronco no bailes, tú no vayas a bailar, no vayas a inventar En casa del tronco no bailes, si tú tratas de bailar ni un pasillo sacarás En casa del tronco no bailes, no bailes No bailes! Chica no bailes, chica no bailes, no no, no no bailes! Piénsalo bien querida, no bailes! Piénscalo que vas a hacer, no bailes! Que no debes continuar, no bailes! No no no, no no, no 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 bailes! No no no, no no, no, no no no, no, no 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 bailes! Chicano, Chicano, Chicano En casa del tronco, no bailes Como quiera que tú trates el baile ensayar En casa del tronco, no bailes En casa del tronco, chica, tú no vayas a inventar En casa del tronco, no bailes